Aplausos Buenas tardes Muy placentero estar aquí con tantos paisanos y paisanas Voy a leer inicialmente un poema que se llama Conjuro Conjuro Desnúdate que pronto será año nuevo Y quiero rezar sobre tu espalda dos Padres Nuestros y tres Ave Marías Mientras riego lentamente desde tu frente hasta los pies Esta agua de hierbas que te perfumará el alma Las velas titilan como estrellas en la orilla de la lucha Y tú tiemblas como una rama entre el invierno Porque oyes mi voz que te anuncia fortuna Desde los jugos torcidos de la hierbabuena Pon los senos en tus manos como una ofrenda Para que el clavo y la canela hagan allí su canto rodado Recuerda que este baño tiene también siete manzanas cortadas en cruz Y doce rosas rojas robadas a la tumba de un rico Acuclíllate para que el perfume merodee en cada uno de tus poros Y abre las manos para que la salud entre por allí También el esquivo dinero Y el amor solo conmigo que egoísta soy en estos menesteres Soy tu chamán en este último día del año Para que seas buena Y merecidamente buena En la próxima estación En ese tiempo que un día se irá Y te dejará sola Con la medalla y mis recuerdos apretados en tu mano Pero deja que te adore hoy Que te cuide y te haga santa Antes que la lumbre de las velas Nos enseñe en silencio Que todo fulgor se va Toda gloria Y solo nos pertenece esta noche Con sus astros derribados en las ventanas Y el paso fugaz de los gallos de roca hacia la montaña Déjame cuidarte Alisarte el pelo Con este imaginario peine de oro Con el que mi abuela barbacuana Acarició a toda su descendencia Me gustas así Niña en el silencio Aromada Por todos los jugos de la tierra Rateros A chorro de humo Sus pies de piedra Hacían música en las charcas de las calles Caminaban descalzos como arrastrando ritos Bajo la criba de rumores tras las ventanas Cada uno hacía su bolsa Entrando a saco en las barcas Detenidas en las miasmas del canal Eran ladrones puros Que ponían al sol El brillo de sus relojes nuevos La llovizna les tejía sombreros de brumas Antes de asaltar el próximo carguero En un eslan de los bajíos Se transmitían las órdenes Por las puertas falsas De los conventillos El bandidaje patrullaba Desde la luz perdida De los lupanares Y un silencio parecido A la mano fría del fantasma Se posaba Sobre el hombro del pueblo Esos ladrones Nunca enterraron sus cuchillos Hicieron platear los machetes Entre la luna ciega de los montes Y amanecieron De cara a los ríos Con fósforos encendidos en el pecho Sus manos congeladas Por el azogue de las refriegas Aplausos 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 Aplausos